Bueno, pues ahora me ha dado por los autogiros El primer intento fue convertir esto en un autogiro Error total Mirad como están las ruedas Tenéis el vídeo por ahí en el otro canal El de la hostia que se pegó Y luego digo, bueno, pues voy a relajarme Voy a intentarlo hacer más sencillo, mucho más ligerito Este es el otro Y aquí tengo el rotor Esta pieza la hice con la impresora 3D Y iba aquí Y bueno, también fracaso total Así que digo, bueno, ya que los modelos pequeños no funcionan Voy a hacer uno gigantesco Algo como esto Este modelo en concreto es un helicóptero autogiro, creo Pero bueno, yo voy a hacer autogiro 100% Para ello he impreso estos dos spinners Y aquí voy a sujetar los rotores Creo que al tener dos rotores será más estable Más parecido a hacer un avión Porque esto es de un solo rotor Esto es inestable Que no veas No sé que nada Al ataque Creo que será mejor Hacer unas palas largas y finitas O cortas y gordas Bueno, palas tienen que ser así 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 a largas Tengo que hacer 6 Y de 4 Y de 4 Y de 4 Pues ya están hechos los dos rotores Cada uno va a girar en un sentido Y ahora voy a plastificarlos Con termorretracto y el este Aquí tengo la plancha Y nada, vamos a ir Y nada a ver una hora después por fin, la última ahora vamos a montarla, viene el rotor de manera previsional, con tornillitos y ahora, contra el C, contra el V y tenemos las dos hechas vamos a ver que tal gira ay, menuda carrera, joder pues parece, parece que gira bien y no vibran que es lo más importante por lo menos así de largo y hacer así y ya la ventura, después se la hace ahora sí, ahora sí, ahora sí ahora sí, ahora sí y por qué queda tanto frío todo que cosa más deforme, cojones que míralo, 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 que deforme yo no sé por qué como que está tan retorcido esto no lo explico yo, no lo explico bueno, he hecho este fuselaje y ahora voy a reforzarlo un poquito porque este cacharro hasta que huele se va a chocar varias veces, seguro así que así aguanta los impactos y no se me rompe antes de que huele bien he hecho el fuselaje así con estilo años 30 que es más o menos cuando empezaron a haber autogiros y luego el motor se lo voy a poner igual que en el zanga, ¿no? por aquí arriba porque poner un motor en el morro es romper hélices porque esa es otra el motor como caiga de morro se dobla el eje y ya va a estar vibrando siempre por eso nunca pongo el motor en el morro de los aviones bueno, pues ha pasado tiempo desde que hice los dos rotores hoy estoy cortando de esta tabla palos para hacer la estructura creo que al final no le voy a poner fuselaje lo voy a hacer tipo el zangano una plancha plana y ya está de momento para probarlo y así se le hago un fuselaje así que nada, he cortado estos palos los estoy lijando ya los he lijado a mano y ahora voy a poner estos dos son los que van a sujetar los dos rotores laterales y este va a ser el que va a sujetar la cola lo he puesto en un rato así sin medirlo una hora después la cola y Y ya está Bueno, las cosas nunca vuelan a la primera Ahora hacer unos arraquillos A ver si a la segunda ya funciona Vale Hecho Bueno, pues así es como ha quedado el cacharrín Después del primer vuelo Voy a montarle las palas Más cortas Y con esto girará a más revoluciones Y creo que va a vibrar menos Y va a ser más estable Y luego creo que también le voy a tener que cambiar el motor Por uno más lento Pero que dé más empuje Porque este lo que hace es volar muy rápido Pero dando poco empuje Yo lo que quiero es volar despacio Con mucho empujo Como si pusiéramos un motor de camión En vez de uno de Fórmula 1 He perdido todos los tornillos No me acuerdo Le tengo que volver a hacer esta pieza nueva Para que queden las Los rotones más separados del El brazo este Y no choquen Hay cojones que idiotas hoy He puesto la pala que no les No son todas iguales Hay unas que giran para un lado Y otras que giran para el otro Bueno, al final sí que voy a reutilizar Los soportes estos Le he dado en el secador de pelo Y lo he sacado de aquí Ha costado pero ya ha salido Le voy a cortar los brazos estos hasta aquí O igual hasta menos Y yo creo que ahora ya funcionará Bueno, pues ya está arreglado Parece igual Pero tiene los rotores más pequeños Y más pegados al medio También un poquito más abajo Así que a ver qué tal va el invento Bueno, hoy no tengo a nadie que me grabe Así que Os tenéis que conformar con esta vista A ver si huela el invento Voy a apuntar la cámara un poco más allá No sé si la habéis visto Pero ha volado Se ha ido allá para abajo, para abajo Definitivamente le falta potencia Voy a tenerle que poner el otro motor El de 900kv Pues esta es de 1500 Y produce menos empuje Con el de 900kv volará más despacito Pero con más fuerza Voy a hacer el último intento Bueno, vamos a buscarlo Creo que en este aterrizaje Creo que en este aterrizaje Se ha partido una pala del rotor Pero le falta potencia nada más Igual también reduciéndole un poquito el ángulo O sea, aumentándole el ángulo de ataque del rotor Consigo que gire más rápido Y sustente más Aquí está la pala Y vuela despacito, despacito Pero le falta potencia Porque cuando lo he lanzado Ha subido hacia arriba Pero luego enseguida En cuanto ha perdido la velocidad Ha vuelto a bajar Bueno, el vídeo me está quedando ya muy largo Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Y en el próximo vídeo Os lo enseño ya Funcionando y volando perfectamente Y os cuento las mejoras que le he hecho Nada, hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!